Como muchos de vosotros, yo también estoy indignado Y quiero aportar al movimiento mi granito de arena Así que ahí va, abre la mente y que fluya la energía No me gusta lo que veo, no me representa nadie Este gobierno es un fraude, váyanse por el desagüe Pero falta un niño pijo, hasta aquí hemos llegado Este es el momento justo para la revolución Déjate de ideologías y olvida tu condición Acabemos todos juntos con la puta corrupción A la cárcel los ladrones y al exilio los mamones Gobernantes insensatos, chupatintas incapaces Los mercados nos castigan y nos vamos a la ruina Mientras los ricos banqueros montan fiestas en la piscina Cinco millones de gente sin trabajo es deprimente Quiero ver a los del banco viviendo como indigentes Sí, 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 yo también quiero vivir En un mundo diferente que vamos a construir No, 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 no vamos a permitir Que corruptos insensatos decidan el porvenir No me gusta este sistema, es una pura porquería Por favor que alguien me ayude a abolir la monarequía Como dice calle 13, no me hables de lo sobrano Pues la mafia más jodida vive en el Vaticano Te parece complicado pero hay muchos a tu lado Todavía no han conocido el poder del pueblo unido Utiliza tu cabeza y utiliza el corazón Hasta los más tontos saben que tenemos la razón El planeta se calienta y cualquier día esto revienta No te quedes en tu casa viendo como el tiempo pasa Ni más treguas, ni más farsas, ni matanzas del atún Solo tengo una bandera y es el sentido común Sí, 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 yo también quiero vivir En un mundo diferente que vamos a construir No, 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 no vamos a permitir Que corruptos insensatos decidan el porvenir Sí, 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 yo también quiero vivir En un mundo diferente que vamos a construir No, 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 no vamos a permitir Que corruptos insensatos decidan el porvenir Que no, que ton, 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 que ton, ton no soy Que ton, que ton, que ton, ton no soy Indígnate Que no, que ton, 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 que ton, ton no soy Que ton, que ton, que ton, ton no soy Reacciona Solo exijo un mundo justo Y dirigentes de verdad Gente de todas las clases en una misma realidad No más coches oficiales Para ineptos concejales Que gastan nuestro dinero en orejías estivales No más sueldos vitalicios Que solo pagan sus vicios Imputados, expulsados Sin gastar un duro en juicios Yo no admito más excusas De este sistema indefente Un gobierno coherente Es el que piensa en su gente Sí, sí, sí Yo también quiero vivir En un mundo diferente que vamos a construir No, no, no No vamos a permitir Que corruptos insensatos decidan el porvenir Sí, sí, sí Yo también quiero vivir En un mundo diferente que vamos a construir No, no, no No vamos a permitir Que corruptos insensatos decidan el porvenir Sí, sí, sí Nuestros hijos se merecen un mundo mejor Nuestros padres se merecen un mundo mejor Nuestra obligación Nuestro momento Nuestra revolución Nosotros nos merecemos un mundo mejor ¡Gracias! Gracias.